Ahora, como es cumpleaños de Pepe Aguilar y su familia ha estado publicando cosas, mira la imagen de hoy con Nodal. Hay un video donde se dan un abrazo y yo creo que el video tiene una... No es solo el cumpleaños de Pepe, creo que la razón de subirlo es de callar los rumores de que Pepe no quiere a Nodal. ¿No? De que estos rumores... Lo que están haciendo en la familia Aguilar es obviamente apagar fuegos, ¿no? Con la boda, con la imagen de ellos en la luna de miel, ahora con la imagen del suegro y del yerno. Es decir, están apagando fuegos porque estaba un incendio brutal en esta familia. Ahí está ya la imagen de qué tanto habían esperado muchos, pues de que sí se llevaban bien o mal. Felipe Rubio nos manda el superchat, dice al segundo minuto de la pregala, ya tenían la foto de Adrián con una corona como rey y desde ahí se supo que no habría sanción y fue una burla al público. Pues sí, Felipe, lamentablemente sí, y el público sí se siente burlado, ¿no? Ahora, continuando con la historia de la familia de Nodal, etcétera, dicen que Casu ya borró todo, 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 le llevó tiempo, le llevó días, pero ya borró todo, todo lo que tenga que ver con Cristian Nodal en sus redes sociales, no hay rastro alguno en sus redes que pueda ver un videíto, una fotito, allá Nodal a lo lejos, no, 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 borrado, todo está borrado, ya no quiere saber nada de él. Pues si él ya la borró su vida casándose con otra, ¿por qué no lo iba a borrar? Pues sí, obvio, ¿verdad? Es lo que era lógico. Es lo correcto, además. Ya le tendrá una foto a la niña y cuando crezca, pero pues ahorita, ¿cuál necesidad? Que mucha gente dice que Nodal, pues lleva quién sabe cuánto tiempo sin ver a la chamaca, porque entre que se fue de gira a Europa y luego ahora de luna de miel, pues mi Inti, pues ya no, ya no ha visto a papá. Eso es lo que todo el mundo la critica. Bueno, oigan, ya vamos en este momento, en un momentito más con la entrevista de Shanique Berman preguntándole sobre su estancia dentro de la casa de los famosos, ¿por qué se topa con un depredador como dice ella, que es Adrián Marcelo? ¿Qué sucedió con lo que dijo de Mario Besares? Si va a haber o no una demanda. Eso se va a resolver en unos minutos. Yo te voy a decir y lo vas a escuchar, si va a haber demanda de la familia Besares contra Shanique Berman. Shanique Berman. Y tenemos efemérides el día de hoy, aniversario luctuoso de B20 de Ismael Rodríguez, 17 de Ernesto Alonso, 14 de Roberto Cantoral, 3 de La Taravilla, 2 de Aranza Peña y Nicandro Díaz cumpliría 61 años. Es cierto, vi que mi Maleni Figueroa hermosa subió un recuerdo con Nicandro poniendo que hoy era su cumpleaños. Es su cumpleaños. Gracias, princesita. Oigan, me están contando que esta gira de generaciones de los académicos de las primeras cinco generaciones pues están en crisis. Pues es que están en crisis desde que mostraron el cartel, todo el mundo los abuchó, todo el mundo dijo ¿Quiénes son esos? No van a llenar. No están vendiendo boletos y entonces que ya pusieron dos por uno. Y ni así. Pues vamos a ver. ¿Y cuándo es la fecha? El primer concierto es el 27 de septiembre. Ah, pues todavía. Falta un mes y medio. Más de un mes y medio. Ajá. El mes y medio vamos a ver si la venta jala y luego el segundo es el 4 de octubre en Monterrey. Pero tienen grandes invitados, no me estabas diciendo. Qué coberé. Invitaron a Andrés C. Andrés C. Ajá. Pero pues yo digo yo esperaba ya ir. Mínimo. Mínimo. De ahí para arriba. Pues sí. Miriam. Bueno, Miriam no está, ¿verdad? Claro. Así está Miriam. Mi beba, ahí está. Ahí está mi beba. No, pues yo la pondría como invitada para jalar. No, sí está en el elenco. Está, acuérdate que están los ganadores, nada más Carlos no. Pero están los ganadores de las primeras cinco. Está Erika. Menos Carlos. Miriam, Erasmo y Samuel. Y un montón de relleno. Y ya van los segundos, terceros, cuartos, quintos lugares. Oh, sí.